Después de la participación del CENTE en el programa del Día Mundial de los Docentes, el 5 de octubre de las 15.30 a las 16.30 horas, acompáñanos a la mesa redonda Migración Transfronteriza, Niñez y Educación en Tiempos de la COVID-19, el lunes 5 de octubre a las 16.30 horas. No te lo pierdas por CENTE en Vivo, cente.org.mx-centeenvivo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.